... ... Largaron el hándicap a las labisnagas sobre la distancia de 2100 metros. Agrupados trata de hacerle bandera al número 3 de SICA por el lado interior de la pista. Por fuera lo hace el competidor número 6, Tío Desnudista. Muy cerca ha quedado el 7, Frio Wells. Descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba. Y el número 6, Tío Desnudista, por el lado interior de la pista. Estira pequeña ventaja sobre el 7, Frio Wells. A dos cuerpos y medio lo hace por el lado interior de la pista el número 3 de SICA. Abierto viene avanzando el número 4, Calle 8. A cuerpo y medio ha quedado el competidor número 5, Dance Tango. Por el lado exterior de la pista lo hace el 8, Los Hello. Por dentro viene avanzando ahora el competidor número 1, Best Guess. Ingresaron en la recta opuesta, siempre al frente de la carrera, el número 6, Tío Desnudista. Pequeña la ventaja sobre el 7, Frio Wells. Que actúa por el lado exterior, a dos cuerpos y medio ha quedado el competidor. El número 3 de SICA, muy cerca lo hace el número 4, Calle 8. A cuerpo y medio viene avanzando el 5, Dance Tango. A medio cuerpo de este lo hace por el lado interior de la cancha el competidor número 1, Best Guess. A medio cuerpo el número 8, Los Halo. Están ya en la demarcación de los mil metros. Continúan el número 7, Frio Wells. Y el 6, Desnudista, disputando la delantera. A cuerpo y medio el competidor número 4, Calle 8. Se va acercando por el lado exterior de la cancha. Por dentro el 3 de SICA, muy cerca lo hace ahora el competidor número 1, Best Guess. En busca de los puestos de vanguardia a dos cuerpos y medio ha quedado el número 5, Tango Tans. A dos cuerpos y medio el competidor número 8, Los Halo. Continúa cerrando la marcha. Están ahora en la demarcación de los 500 metros. Continúa la lucha en la vanguardia. Por el lado exterior de la cancha el número 7, Frio Wells. Leve la ventaja sobre el 6, Tío Desnudista. A cuerpo y medio el número 4, Calle 8. En busca de los puestos de vanguardia abierto el número 5, Dance Tango. En busca de la delantera ingresaron en la recta principal. 300 metros finales. Hay lucha en la vanguardia. El número 7, Frio Wells. Pequeño la ventaja ahora sobre el competidor número 1, Best Guess. Muy cerca ha quedado por el lado interior de la pista el número 3. 150 metros para el disco. Continúa la lucha en la vanguardia. El 1, Best Guess en la delantera. Ahora leve la ventaja sobre el 7, Frio Wells. Muy cerca quedó el 3 de Sica. Pocos metros para el disco. Hay lucha en la vanguardia. Por dentro el 1, por fuera el 7. Van a cruzar el disco y lo hacen por dentro el 1. Best Guess por fuera el 7, Frio Wells. Disputando el primer puesto del marcador y cruzaron el disco. Estaba en la vanguardia. 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 Gracias. Atención al entrenador Ricardo Pedernera, presentarse en sala de ratificaciones. Reiteramos, entrenador Carlos Pedernera, presentarse en sala de ratificaciones. Reiteramos, entrenador Carlos Pedernera, presentarse en sala de ratificaciones. Reiteramos, entrenador Carlos Pedernera, presentarse en sala de ratificaciones. Reiteramos, entrenador Carlos Pedernera, presentarse en sala de ratificaciones. Reiteramos, entrenador Carlos Pedernera, presentarse en sala de ratificaciones. Reiteramos, entrenador Carlos Pedernera, presentarse en sala de ratificaciones. Reiteramos, entrenador Carlos Pedernera, presentarse en sala de ratificaciones. Gracias. 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 Gracias.